Ahí está, que ahorita escuchó ping pong y se puso a cantar y quiere el video para enseñárselo a su neurólogo Ay, que divina, bueno pues muchas gracias Si quiere, estamos en el Jarro Café, bueno, otro gol, pero puede pasar por él ahí, nosotros le hacemos un video O si quiere filmar ella, la presentación, totalmente gratuito, le damos la entrada para que pase Ahí en el Jarro Café, ahí la pueden ver en el Jarro Café Le damos a Janice Ay, a ver, ¿de qué estaba pasando ahí? Les voy a contar, bueno, el primer programa que me abrió a sus puertas como un género infantil fue el señor Bermúdez de San Bombazo Dominical Y pasó un milagro, realmente yo fui solamente un conducto de Dios y algo increíble que ha sido algo muy importante En mi carrera porque yo le pedí a Dios una señal, si va por buen camino con este cambio de cantarle a los niños Y apareció Geli, Angélica, Yamina Ajá Y nos habló su mamá diciendo que tenía nueve años y que nunca había hablado, que nunca había escuchado su voz Y al momento que yo canté ping-pong, ella se puso a cantar y a bailar Ahora tiene diecisiete, dieciocho años, yo soy su madrina de quince años Ajá Y ya sabe leer, sabe escribir, va en una escuela especial Vive en Veracruz ¿Ah, sí? En Veracruz Y estamos en contacto Sí, qué buena onda Ah, pues estamos en contacto, creo que también podemos verla por ahí A ver, vamos a ver Ay, a poco tiene una entrevista de Geli A ver Una canción de Tatiana cambió la vida de Angélica Ping-pong es un muñeco, un guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de martín Aunque se despirones no lloran ni hacia ti Ping-pong, ping-pong Ella se levantó, Angélica no hablaba, obviamente es una niña autista y no hablaba Y cuando comenzó a escuchar la canción en la tele, que era una canción que yo le cantaba cuando estaba chiquita Ella se levantó y se puso a cantarla Obviamente pues nosotros nunca la habíamos escuchado hablar y ahí fue la primera vez que la escuchamos hablar Fue en mil novecientos noventa y cuatro cuando Angélica cumplía ocho años de edad Y mostraba una mejoría en su padecimiento Sus padres se encontraron sorprendidos, felices y emocionados De inmediato hicieron contacto con los representantes de la cantante Para poder entablar una cita y poder explicarle el milagro que dieron en su hija al escuchar sus canciones Desde entonces, Tatiana ha estado pendiente de Angélica Incluso fue su madrina de quince años Como un buen gesto, la cantante infantil le obsequió su vestido a un ramo Así como una bonita medalla que carga desde entonces La intérprete de Ping Pong no deja de enviarle discos Es por esto que cuenta con una colección completa Este es su cuarto Tiene innumerables recuerdos de su incondicional y gran amiga Sin embargo la ilusión de esta fan es lucir como la reina de los niños Hola Tatiana, quiero que me regales un vestido que tiene la estrella Ah, bueno Actualmente Angélica asiste a la escuela Curse el cuarto año de primaria Juega con sus compañeras y practica la natación La familia Saldaña dice que Tatiana ya es parte de la familia Es por esto que sí creen en los milagros Y ese milagro se llama Tatiana Te le dice a espectáculos Norma Reina Camacho Veracruz Bueno Tatiana, pues por muchas cosas más Aparte de esta es que vale la pena tu carrera Es que vale la pena que estés hoy con nosotros Eso fue en 1994 Hoy, 2003 Pero la historia continúa Tenemos otra sorpresa Antes de que tú nos digas cualquier cosa Te tenemos otra sorpresa Ay, no puedes ver Está que lindo ¡Qué lindo! ¡Soy cara! Un vestido que tiene la estrella Un vestido que tiene la estrella ¡Linieron a estar acá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Le das un beso, Geli! ¡Qué burla! ¡Qué burla! Y a Juan José, dale un beso a Juan José Mira qué guapo está Hola, mi amor ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué gusto verte! La última vez que fui a Veracruz y te hablé Andabas de vacaciones ¿En dónde andaban? En Orizaba En Orizaba, Veracruz Ahí estaban ahí ¿Y cómo estás, Geli? Bien ¿Qué quieres? ¿Un vestido? ¿Ya te hicieron la promesa? El collar Que me gusta ¿Quieres el collar? ¿Qué le gusta? Sí, con los zapatos Que hay de puntuitas Los zapatos Oye, Geli Pero tú ya estás más alta que yo Sí Ya no te va a quedar uno de Tatiana Estás muy grande Porque además algo Que me contaba su mami La señora Yamina Es que Geli No caminaba Y que a raíz de que empezó a bailar Empezó a crecer muchísimo ¡Banderín! Empezó a desarrollar los músculos Lógico, está grandísimo ¡Banderín! Ya nos pasó a todos Ya nos pasó a todos ¡Ay, qué linda! Señora, bienvenidas Muchísimas gracias Bienvenidas al programa Hola Hola, hola Hola ¿Qué te parece el foro? ¿Ya habías entrado a algún foro de televisión? Sí ¿Ya? Banderín es de Tatiana ¿Quiere un banderín? Ahorita tenemos un banderín Bueno, ¿quiere todo el kit? ¿Quiere todo el kit? ¿Cómo fue, señora? Platicamos un poquito Estaba viendo la televisión Y entonces empezó la canción de ping pong Y su hija comenzó a hablar A cantar la canción A bailarla y a cantarla Y entonces se comunicó Inmediatamente nos comunicamos Por cierto, creo que tú salías en ese programa Si no me recuerdo ¿Verdad? Sí, es cierto Y ya marcamos Y desde entonces Tatiana nos llamó Y desde entonces todo el tiempo hemos estado así Yo veo una cosa bien padre Y es que el gusto de su hija hacia Tatiana Es en todo O sea, en todo lo que tiene Tatiana Lo quiere tener ella Y eso está bien padre, ¿no? Afortunadamente tenemos este programa especial para Tatiana Y esperamos que, bueno, así como Que nos está ayudando a su hija o como la ayudó Alguien más pueda en este momento Estar teniendo este tipo de emociones Y bienvenidas otra vez Gracias, gracias por todas las sorpresas Gracias por haber venido desde Veracruz Las quiero mucho Gracias ¿Te acuerdas cómo bailaste en sus 15 años? Sí, a ver Que va de verdad Vamos a ver lo del ping-pong Que bailamos la del ping-pong Y bailamos también la del patio de mi casa A ver, pero queremos ver una muestra ¿Bailas ping-pong? ¿Te la sabes? Cuidado cómo va la coreografía Se lava la carita con agua y con jabón Pero voltea la cámara ahí para que se vea A ver, vamos a intentarlo desde arriba A ver Ahí viene la música a ver si la cantas, ahí está No toma su leche, no ensucia el del altar A ver, vamos a tener cuidado con un buen colegial A ver, vamos a ver Apenas las estrellas comienzan a salir Pim-pong se va a la cama, se apuesta a dormir Pim-pong, pim-pong Pim-pong, pim-pong Y discutiblemente más que un programa especial Es un merecido reconocimiento a la trayectoria De una auténtica reina, Tatiana ¡Aquita una mano, aquí está ahora un pie! ¡Aquita la otra mano y también el otro pie! Bailemos poqui poqui y giremos una vez ¡Volvamos a empezar! ¡Aquita una mano, aquí está ahora un pie! ¡Aquita la otra mano y también el otro pie! Bailemos poqui poqui y giremos otra vez ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Aquita la cabeza, aquí está la cintura! ¡Aquita las rodillas y movamos la nariz! Bailemos poqui poqui y giremos en un tris ¡Volvamos a empezar! ¡Aquita la cabeza, aquí está la cintura! ¡Aquita las rodillas y movamos la nariz! Bailemos poqui 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 y giremos en un tris ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Hoki poqui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus canciones ya hablaban de amor, pasión y desamor. Ese año también se casó enamorada. Los éxitos de Tatiana continuaron y los premios y reconocimientos se multiplicaron. Y Tatiana da el cambio total. Deja de ser la princesa del pop para convertirse en la reina de los niños. Tatiana hizo lo correcto. Yo no creo que se equivocó, creo que acertó. Era como el Chabelo en mujer en un momento. De un duende juguetón, pidiéndole a Chabelo que les cante una canción. Mientras Enrique Alonso se transforma en Cachiruno. Pues mira, a mí me pareció inteligentísimo. Que no solamente es una gran estrella, sino además una mujer inteligente. La transformación. La transformación radical sorprendió a todos. Y es que nadie imaginaba lo que vendría después. Y todos los papás de los niños siempre me decían que por qué no les cantaba algo directamente a ellos, ¿no? Algo con letras sanas, con letras bonitas para ellos. Y quisimos hacer este disco con canciones tradicionales. ¿Tú pensaste cuando empezaste a grabar música infantil? ¿Pensaste que ibas a tener este super golpe que has tenido? ¿Iba a ser tan grande, tan impactante? La verdad no. Tatiana rompió todos sus récords. Lo que nació como un experimento que le hizo vender más de 5 millones de discos. Lo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse, tienen lo que digo. Y te quieren divertir. Fíjate que el nombre de la reina de los niños realmente es algo que nace, nace, y sí puedo decir, nace de los propios niños. Yo siento que Tatiana tuvo éxito y lo seguirá teniendo con los niños porque se dio cuenta de que es un mercado virgen, de un mercado artístico libre. Y el fenómeno creció y se convirtió en discos de oro y diamante. Lo que eran simples cápsulas en Canal 5, pasaron a ser el espacio de Tatiana por el canal de las estrellas. Nos dimos cuenta del gran potencial de Tatiana hacia la pantalla. Empezamos a planear juntos lo que podría ser, vamos a decir, Tatiana hacia adelante. Tatiana, ahora estás dedicando todo tu trabajo a los niños con este nuevo disco, Brinca. ¿Acaso el nacimiento de Cassandra tuvo alguna influencia en esto? Pues fíjate que sí, sí, fue una inspiración muy grande el que nació Cassandra el año pasado. Tatiana llena y de qué forma, conciertos hasta con 20 mil personas, era la reina indiscutible. Yo le diría a Tatiana que no se raje, yo le diría a Tatiana que le eche ganas, que todos tenemos problemas en la vida y que el tiempo todo lo cura y que lo que sobrevive es lo bueno. Yo creo que Tatiana tiene el camino abierto maravillosamente y que le va a pasar como le ha pasado a Chabelo, que las generaciones van a decir yo crecí, yo crecí con Tatiana. Luego del nacimiento de su segundo hijo, Andric, Tatiana toma con valentía su vida y enfrenta la adversidad, porque nació fuerte, incansable e imparable. Tatiana, de verdad te mereces mi respeto más profundo, te vi crecer, te vi convertirte en una estrella y por la mínima parte que yo tuve, me siento muy orgulloso. Ella se planteó una meta muy importante que era el éxito, que era triunfar, y yo creo que para nadie queda la menor duda de que Tatiana es una triunfadora. Antonio Aguirre, hoy. ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad! Pues ahí están los mensajes, Tatiana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias a todos, a todos los que dieron su testimonio, a todos los compañeros. ¡Ay, cosita dice ella! Yo también estoy llorando. ¡Ay, mi amor! Una cosita chiquita que está aquí. Pues de verdad, gracias por todos sus testimonios. ¡Vuelten allá a la cámara! ¡Vuelten allá! ¡Gracias! Y qué orgullo la comparación. Díjole, la verdad, ojalá algún día logre lo que ha logrado Chabelo. Lo admiro mucho, lo quiero mucho. Y a todos los que se dedican a los niños y que han durado generación tras generación, ojalá algún día yo me vea después y pueda decir, llevo más de cuatro o de cinco o de seis o de más generaciones que han crecido conmigo. Bueno, pues yo creo que lo está haciendo muy bien. Digo, nosotros somos mucho más jóvenes en esto que Chabelo. Pero queremos pedirte que ya le diste mucho los chavos a los niños. Y ahora nos estés justo a nosotros. Sí, oye. Y te cantes algo de lo de antes. Esto es algo de lo de antes, para tururú, tururú. Oye, un palomazo. Oye, un palomazo. Así, así, sí. Pues mira, vamos a un corte. Bueno, un corte. Vamos a tomar más agüita y nos echamos el palomazo. Órale, entonces me cambio de ropa. Vamos a continuar con más sorpresas en este especial de Tatiana, no le cambies. ¡Tatiana! ¿Qué tal? ¡Qué guay! ¡Vuelta, vuelta! Mira nada más. ¡Ay, ay, ay! Si aquí hay el chiquilín y todo se nos... Gracias, gracias. Me está cayendo la baba. ¡Ay, qué pena! Muchas gracias. Venga, Tatiana, lo prometido es deuda. A cantar, se ha dicho. Preséntanos, por favor. Los acabo de conocer, quiero que sepan, pero se llaman... Raúl Cortés. Raúl Cortés. Luis Martínez. Oscar. Y Oscar Ariel. El trío improvisé. Improvisé. Así nos matizamos. El trío improvisé, porque acabamos de improvisar todo esto y, bueno, ellos ya la tenían en partitura y toda la cosa. Porque nosotros ya tenemos... Pero bueno, escogimos unas cuantas canciones de la época de pop, que espero que les guste y a ver qué tal sale. Vamos a ver. A ver, venga. Empecemos con una canción... Empecemos por el principio, ¿qué les parece? Venga, me parece maravilloso. Mi primer disco de 1984 y esto es El amor no se calla. ¡Eso! Nosotros vamos a ver el coro. Vamos a acompañar. Venga. Vamos a acompañar. El amor nunca se calla. Y el pasito. No es cobarde como tú, el amor nunca se calla. No es cobarde como tú, el amor nunca se callará. Sí, tú estás cerca de mí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Al fin! ¡Otra, otra, otra! A mí es la que me gusta. Hace rato que estábamos en comerciales decíamos, una noche bohemia, pero no es día, es día. Es una mañana. Una mañana bohemia. Y aquí estamos, pues sí, de bohemia ¿Con cuáles vamos? La de chicas de hoy Sí, esa es básica, ¿no? Chicas de hoy, chicas de hoy ¿Sabe, miren, chicas de hoy? Tenemos, tenemos aquí cuando estemos juntos ¿Puedo ir con chicas de hoy? ¿Sí? ¿Sí? Sí, chicas de hoy ¿Me recuerdan la letra? No, no es cierto, sí, maestro Pero todos ayuden con el tururú tururú, ¿ok? Venga, venga, maestro Chicas de hoy Tururú tururú Debil esto fuerte Tururú tururú Chicas de hoy Tururú tururú Todas diferentes Tururú Chicas de hoy Tan independiente Tururú Chicas de hoy Tururú tururú Nadie nos comprende Tururú Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños Nuestros sueños Son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy Con el mundo al hombro Chicas de hoy Tururú 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 Lo podemos todos Aceptando valientemente Que nadamos con transcorriente Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy Chicas de hoy Tururú 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 El nuevo milenio Tururú 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 Chicas de hoy Tururú 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 Nuestro momento Chicas de hoy Chicas de hoy Ay, otra Oye, Tatiana Ahora vamos a cantar Mi favorita Que es este Cuando estemos juntos Pero yo te ayudo ¿Tú eres Johnny Lozada? Exactamente A ver, a ver, a ver Cuando estemos juntos ¿Estamos listos maestro? ¿Estamos listos? Sí, venga ¿Todo bajo control? Ok, estoy listo para cantar Como Johnny Lozada Venga ¡Vengan! 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 Cuando estemos juntos Primavera será la luz De vernos Cuidarnos juntos El corazón Para amarnos mucho No sobra tiempo Y a nuestros hijos Debemos darles Un tiempo De nuestro amor De verdad que me hubiese encantado Estar ahí cantando Y a cantarla contigo ¡No estaba cantando! ¡Entonces! ¡Johnito! De verdad me hubiese encantado Estar ahí contigo Para cantarla De verdad que sí Yo no puedo creer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Aquí con mi familia Ahora mismo tengo A mis dos hijos encima ¡Ay! ¡Mátales mil besos! Muchas gracias Ay, bebé A las órdenes Me alegro mucho Todas las cosas buenas Que se están pasando Y de verdad que Te lo juro Me hubiese encantado Poder estar allí Y cantarla contigo Gracias Igualmente Oye, pero un día Nos vamos a encontrar Yo estoy seguro que sí Me acuerdo que Que estuvimos en el espacio De Tatiana Cuando hiciste reencuentro Y fue una experiencia maravillosa ¿Y te acuerdas Lo que vivimos En la Casa Blanca En Washington? Por supuesto que sí Me acuerdo ¿Tú vas a hacer la anécdota? Cuenta, cuéntate No, cuéntalo tú Cuéntalo tú Me da pena Pues fuimos a Washington Recibimos un premio Porque Johnny y yo Fuimos elegidos Para hacer la campaña De paternidad responsable Que en esa época Pues era como que tabú Era así Como que no No des mensajes Así tan directos Claro Era como muy Y fue un éxito Gracias a Johnny Y gracias a ti también Gracias No, mi vida Gracias a ti De verdad que Sin tu ayuda No hubiésemos hecho nada No, hombre Y nos dieron dos premios Uno en Washington En la Casa Blanca El expresidente de los Estados Unidos Y otro en Nueva York El deber huerto está a ti Por compartir esta época Tan maravillosa conmigo Y yo creo que Mi amor De verdad que para mí Fue un honor De verdad que sí Y contra De verdad que esos momentos Los recuerdo con mucho cariño Y bueno Esperamos pronto A ver si lo volvemos a revivir Y cantamos un día de esto juntos Claro, Yanito ¡Ven y los amigas! ¡Bendito! ¡Johnny Rosada! ¡Bendito! 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 ¡Te mandamos muchos besos Johnny! ¡Igual! ¡Adiós baby! Gracias por hablar ¡Chao! ¡Saludos a Puerto Rico! ¡A las dobles! Bueno, Johnny nos ha dado Vida telefónica con Tatiana Vamos a hacer una breve pausa Pero regalamos Porque estamos aquí En... ¡Oh! Estamos teniendo la reina Especiales Tatiana No pierdas detalles Y hoy Como el sábado pasado Se nos acaba el tiempo Y así es la televisión Pero te queremos agradecer De verdad De todo corazón Que ha estado aquí con nosotros Iluminando Alegre este todo Fue maravilloso Fue grupadísimo Revivir toda esta Trayectoria Que para esto me parece Para cantar Que Dios te bendiga Tatiana Que sea muchos años más Y gracias a todos Los que colaboraron A todo mi equipo de producción Al trío Improvisión Y te dejamos con una sorpresita Que tenemos ahí Preparada para ti Deseándoles a todos En sus casas Que Dios los bendiga Buen fin de semana Siempre pasa lo mismo Se va yendo la vida Y seguimos llorando Por las cosas perdidas Siempre pasa lo mismo Se nos escapa el tiempo Por temor al futuro No vivimos el momento Siempre pasa lo mismo Queremos volar Hasta llegar al cielo Por un amor distinto Nos puede asustar Sentir tanto deseo Te quiero Perdóname Perdóname Te pido Perdóname Que alguna vez Yo me he tenido Que alejar De ti Siempre pasa lo mismo Aparecen los miedos Cuando nos descubrimos Empezando de nuevo Siempre pasa lo mismo Cuento por tu ternura Por aquellos abrazos Bajo la luz Bajo la luz De la luna Siempre pasa lo mismo Queremos volar Hasta llegar al cielo Por un amor distinto Nos puede asustar Sentir tanto deseo Te quiero Perdóname Perdóname Te pido Perdóname Perdóname Si alguna vez Yo me he tenido Que alejar Siempre pasa lo mismo Queremos volar Hasta llegar al cielo Por un amor Por un amor distinto Por un amor distinto Nos puede asustar Sentir tanto deseo Te quiero Perdóname 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 Si alguna vez No me he tenido Que alejar De ti 내 Tisch stayed Deco Alejandro Yo Lo